Como ya has leído en el título, hoy te voy a enseñar 10 juegos modernos de un solo jugador que todo gamer debe jugar. Ya sea que te guste la acción trepidante, las historias cautivadoras o los mundos abiertos que puedes explorar durante horas, este vídeo tiene algo para ti. Dicho esto, empecemos con el puesto número 10, Dying Light 2. Estás en una ciudad post-apocalíptica donde los zombies han tomado el control y la humanidad está colgando de un hilo. Pero no te preocupes, no eres solo un simple sobreviviente. Eres Aiden, un tipo que hace parkour con habilidades de combate dignas de una película de acción de Hollywood. La ciudad en la que te encuentras es un gigantesco parque de diversiones para los amantes del peligro. Imagina edificios altos, techos interconectados y lugares secretos escondidos por todas partes. El juego no es solo sobre correr y saltar, aunque eso ya es suficientemente emocionante, sino que también debes ser un maestro-estratega. Debes decidir a quién ayudar, qué facciones apoyar y cómo tus decisiones cambian el mundo a tu alrededor. Ahora imagina que cada paso que das está lleno de tensión. De día, puedes explorar, buscar suministros y enfrentarte a unos zombies bastante lentos, casi como si estuvieras en una pausa para el café. Pero cuando cae la noche, ahí es cuando empieza la verdadera fiesta. Los zombies se vuelven más rápidos, más fuertes y más inteligentes. Es como si alguien encendiera el interruptor de la locura. Salir de noche es para los valientes, pero las recompensas son enormes si llegas a sobrevivir. El sistema de combate es una maravilla en sí misma. No solo tienes que ser rápido, también debes ser inteligente. Usar armas improvisadas, trazar trampas y combinar tus habilidades de parkour con tus ataques hacen que cada pelea sea una coreografía mortal. Puedes lanzar patadas voladoras a la cara de los zombies, deslizarte por debajo de ellos y hacer que caigan en una trampa explosiva. Y hablemos de la historia. No es solo un juego de supervivencia, es un drama épico lleno de personajes complejos, giros inesperados y decisiones difíciles. Puedes ser un héroe noble o un oportunista despiadado. Tus decisiones importan y se sienten porque la ciudad cambia físicamente y socialmente según dos acciones. Continuamos con el puesto número 9, Mafia Definitive Edition. Estás en los años 30, la era dorada del crimen organizado, donde los gángsters llevan trajes a medida, conducían coches clásicos y vivían en un mundo lleno de glamour y peligro. La ciudad de Lost Haven es una maravilla visual. Un tributo meticulosamente detallado de la época de la Gran Depresión. Sus calles empedradas, sus coches vintage y la música jazz en cada rincón te transporta a una época donde cada esquina tiene una historia. La atención al detalle es increíble, desde los anuncios en las vallas publicitarias, hasta los transeúntes que pasean por las calles. Todo contribuye a una atmósfera rica y auténtica. Ahora, ponte en los zapatos de Tommy Angelo, un taxista ordinario que por un golpe de destino se ve arrastrado al fascinante y peligroso mundo de la mafia. Es como si estuvieras viendo una película de Scorsese, pero tú eres el protagonista. Cada misión es un capítulo en esta epopeya criminal, llena de intriga, emoción y decisiones morales difíciles. No es solo sobre disparar y conducir, aunque eso también es parte del paquete. Cada enfrentamiento es táctico, cada va a la cuenta y muchas veces una buena cobertura puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las persecuciones en coches son emocionantes, con esos coches antiguos que derrapan en cada esquina y el rugido de los motores resonando en tus oídos. Es como estar en una secuencia de acción de una película de los años 30, con tiroteos en bares clandestinos, escapadas por callejones oscuros y enfrentamientos épicos con otras bandas. La historia está llena de giros y vueltas que te mantienen al borde de tu asiento. No es solo una serie de misiones, sino una trama cuidadosamente tejida que te hace sentir parte de una familia. La lealtad, la ambición y la traición son temas centrales que te hacen cuestionar tus propias decisiones a lo largo del juego. En octavo lugar, Atomic Heart. Estás en una unión soviética alternativa de los años 50, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y los robots son una parte común de la vida diaria. Pero, por supuesto, algo ha salido terriblemente mal. Estás en un entorno que combina la estética retrofuturista con el diseño soviético clásico, lleno de detalles que te harían sentir como si estuvieras en una pesadilla surrealista de una utopía comunista que ha sido torcida horriblemente. Los edificios son monumentales, los interiores están llenos de tecnología antigua y futurista. Y todo tiene ese toque de propaganda soviética que te transporta instantáneamente a esa versión alternativa y distópica de la historia. Vuegas como la gente P3, un soldado soviético con un pasado misterioso y habilidades impresionantes. Tu misión, si decides aceptarla, aunque realmente no tienes elección, es investigar un complejo de investigación que ha dejado de comunicarse con el mundo exterior. Al llegar descubres que los robots que se suponían que debían servir a la humanidad se han vuelto contra sus creadores. Y no son robots cualquiera. Estoy hablando de máquinas mortales, grotescas y a veces terriblemente humanas en su apariencia y comportamiento. El combate es una delicia para los amantes de la acción. Tienes un arsenal de armas que parece sacado de un sueño febril de un ingeniero loco, desde pistolas y rifles hasta armas de energía y dispositivos que desafían la lógica. Pero no solo se trata de disparar, también tienes habilidades especiales gracias a tu guantelete, que te permite manipular el entorno y los enemigos de formas creativas y destructivas. Puedes lanzar rayos eléctricos, manipular la gravedad o congelar a tus enemigos antes de acabar con ellos de una manera espectacular. Es una combinación de poderes que te hace sentir como un superhéroe en un mundo de horror. El complejo de investigación está lleno de secretos, puzzles y lugares ocultos que te invitan a investigar cada rincón. Nunca sabes que te encontrarás a la vuelta de la esquina. Puede ser una pista sobre lo que realmente está pasando, un nuevo arma para añadir a tu colección, o un monstruo que hará que desees no haber abierto esa puerta. Es un mundo rico y detallado que te mantiene constantemente intrigado y ansioso por descubrir más. Seguimos con el puesto número 7, Lies of P. Estás en la ciudad de Krat, una metrópolis inspirada en la bella época pero con un toque oscuro y macabro. Piensa en calles oscuras, edificios majestuosos pero en ruinas y una atmósfera que combina la elegancia del siglo XIX con la desolación de un apocalipsis mecánico. Cada esquina, cada callejón tiene su propia historia y sus propios peligros, haciendo que explorar sea tanto un placer como un desafío. Inspirado en la clásica historia de Pinocho, eres una marioneta en busca de la verdad. Pero olvídate del dulce y tierno Pinocho, aquí eres un guerrero con habilidades y armas increíbles. Cada mentira tiene consecuencias y tus decisiones afectan el desarrollo de la historia, haciendo que cada partida sea única. Imagina una mezcla de esgrima elegante y brutalidad mecánica. Tienes a tu disposición una variedad de armas, desde espadas y hachas hasta ingeniosos dispositivos mecánicos que puedes combinar para crear combos devastadores. Los enemigos son autómatas implacables y criaturas grotescas que te desafían a cada paso. Cada enfrentamiento es una danza mortal, donde necesitas estrategia, reflejos rápidos y una buena dosis de valentía. La atmósfera del jugo es simplemente impresionante, desde la música melancólica que te acompaña en tus viajes, hasta los sonidos mecánicos y los susurros en las sombras. Cada elemento está diseñado para sumergirte completamente en este mundo de pesadilla. Los gráficos son detallados y evocadores, capturando la belleza y la decadencia de la ciudad de Krat de una manera que te deja maravillado y asustado al mismo tiempo. En sexto lugar, Resident Evil 2 Remake. Esta es el Raccoon City, una ciudad que ha sido arrasada por un misterioso brote que convierte a sus habitantes en zombies hambrientos de carne humana. Eres Leon, un policía novato en su primer día de trabajo, o Clay Ratefield, una estudiante universitaria en busca de su hermano desaparecido. La comisaría de policía de Raccoon City es un edificio icónico que parece más una catedral y gótica que una estación de policía. Sus pasillos oscuros, oficinas destrozadas y salas secretas están llenos de detalles que te sumergen completamente en la atmósfera de terror. Puedes jugar como Leon o Clay, cada uno con su propia historia y perspectiva sobre los eventos que ocurren en la ciudad. Leon con su actitud de novato pero valiente y Clay con su determinación y habilidades de supervivencia. Ambos personajes tienen sus propias armas y desafíos, haciendo que jugar con cada uno sea una experiencia única y muy emocionante. Los zombies son aterradores, implacables y sorprendentemente resistentes. Puedes dispararles en la cabeza y, aún así, podrían seguir avanzando hacia ti con sus ojos vacíos y mandíbulas desencajadas. La munición es escasa, lo que significa que cada va a la cuenta. A veces, la mejor opción es correr y esconderte sintiendo como tu corazón late a mil por hora. Además de los zombies, hay otros horrores que acechan en las sombras. Desde los leakers, esas criaturas horripilantes sin piel y con lenguas largas y afiladas, hasta el misterioso Mr. X que te sigue implacablemente por todo el edificio. Cada encuentro es una prueba de nervios y estrategia, pero el juego no solo se centra en el combate. Hay puzzles inteligentes que requieren observación y pensamiento crítico para resolver, ya sea descifrar códigos, encontrar llaves o descubrir cómo operar mecanismos antiguos. Estos puzzles añaden una capa de complejidad y diversión que equilibra perfectamente la tensión del combate. En el puesto número 5, Lost Judgment. Primero, hay que hablar del escenario Yokohama, una ciudad bulliciosa llena de vida, con distritos que van desde callejones oscuros y peligrosos hasta áreas comerciales llenas de luces y actividad. Cada rincón de la ciudad tiene su propia personalidad y explorarla es una delicia. Hay tanto que ver y hacer, desde investigar crímenes y seguir pistas, hasta disfrutar de actividades secundarias como jugar a los dardos, practicar boxeo en el gimnasio o simplemente relajarte en tu club de baile. Eres un detective carismático y experto en artes marciales, lo que significa que puedes enfrentarte a matones y resolver crímenes con igual de destreza. Tu objetivo es investigar un caso de acoso escolar que rápidamente se convierte en algo mucho más grande y oscuro, revelando una trama de corrupción y crimen que llega hasta las altas esferas de la sociedad. El combate es electrizante, tienes acceso a diferentes estilos de lucha que puedes combinar sobre la marcha. Puedes ser ágil y acrobático o usar un estilo más contundente y brutal. Las peleas son dinámicas y llenas de acción, con movimientos especiales que te hacen sentir como un verdadero maestro de las artes marciales. Cada golpe, patada y combo es satisfactorio y espectacular. También tienes que usar tu ingenio y habilidades de detective para resolver casos. Esto incluye desde seguir a sospechosos sin ser visto, investigar escenas de crimen en búsqueda de pistas, hasta participar en juicios donde debes presentar pruebas y argumentar tu caso. La trama está llena de giros y vueltas que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Los personajes son profundos y complejos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Te encontrarás formando alianzas, enfrentándote a enemigos y descubriendo que nada es lo que parece. Seguimos con el puesto número 4, Ghost of Tushima. Estás en el Japón feudal del siglo XIII, un lugar de belleza indescriptible y peligro constante. Los mongoles han invadido la isla de Tushima y tú eres Jin Sakai, uno de los últimos samuráis. La isla de Tushima es un espectáculo visual. Campos de flores hondeando al viento, bosques de bambú, playas doradas y montañas majestuosas. Cada rincón de la isla está lleno de vida y detalles que te sumergen completamente en este mundo histórico. Empiezas como un samurái honorable, siguiendo el estricto código del Bushido. Pero la invasión mongola te obliga a reconsiderar tus métodos. Aquí es donde el juego se pone interesante. Puedes elegir entre seguir el camino del samurái, enfrentando a tus enemigos con honor en combates directos o adoptar tácticas de shikiro y guerrilla como el fantasma, utilizando el miedo y la sorpresa a tu favor. Con una katana en la mano, cada pelea suena coreografía de movimientos precisos y letales. Puedes desafiar a tus enemigos en duelos épicos, cortar flechas al vuelo y ejecutar movimientos especiales que te hacen sentir como un verdadero maestro de la espada. Además, puedes mejorar tus habilidades y desbloquear nuevas técnicas, que te permiten adaptar tu estilo de lucha a cada situación. Desde la música tradicional japonesa que acompaña tu viaje, hasta los efectos de sonido que te hacen sentir al crujir de las hojas bajo tus pies y el viento susurrando a través de los árboles. Cada detalle está cuidadosamente diseñado para sumergirte completamente en este mundo de samuráis y guerreros. Pasamos al puesto número 3, Hogwarts Legacy. Has recibido tu carta de aceptación a Hogwarts, pero no como un estudiante cualquiera. Eres un estudiante con un secreto antiguo y un poder especial. Hogwarts en sí es un personaje del juego. Sus torres majestuosas, pasillos encantados y secretos escondidos por todas partes. Puedes explorar libremente el castillo, desde la sala común de tu casa hasta la biblioteca prohibida. Puedes personalizar tu propio personaje, eligiendo tu casa y participando en clases como defensa contra las artes oscuras, pociones y herbología. Pero no es solo asistir a clases, te embarcarás en misiones y aventuras, que te llevarán a descubrir la historia oculta del mundo mágico y tu propio poder especial. Con tu varita en mano, puedes lanzar una variedad de hechizos, desde explorear mus para desarmar a tus enemigos, hasta protego para protegerte de ataques. Las batallas son dinámicas y estratégicas, permitiéndote combinar diferentes hechizos y pociones para superar a tus adversarios. Hogwarts Legacy está lleno de actividades que te sumergen en la vida escolar. Puedes participar en duelos de hechizos, explorar el bosque prohibido, volar en tu escoba por los terrenos de Hogwarts y descubrir criaturas mágicas. En segundo lugar, Star Wars Jedi Survivor. Viajas a través de planetas icónicos y nuevos del universo de Star Wars. Desde las arenas abrasadoras de Tatooine hasta los exuberantes bosques de Kashish, cada lugar está lleno de detalles increíbles, con paisajes impresionantes y ecos de la historia de Star Wars en cada rincón. Explorar estos planetas no es solo emocionante, sino que también está lleno de secretos y misiones secundarias que te mantienen enganchado. Eres Kal Kestis, un joven Jedi que ha sobrevivido a la Orden 66 y está huyendo del Imperio. Equipado con tu confiable sable de luz y tus habilidades de la fuerza, te enfrentarás a soldados imperiales, cazadores de recompensas y criaturas salvajes. La personalización de tu sable de luz y el desarrollo de tus habilidades te permite adaptar tu estilo de combate a tu gusto. Con tu sable de luz puedes realizar acrobacias impresionantes y enfrentarte a tus enemigos en combates emocionantes. Usar la fuerza te permite hacer cosas increíbles, como empujar y atraer enemigos, ralentizar el tiempo y manipular el entorno. Cada pelea es una oportunidad para mostrar tus habilidades y sentirte como un verdadero Jedi. La exploración es otro punto fuerte. Cada pelea está lleno de puzles que desafían tu ingenio y habilidades. Resolver estos puzles no solo es gratificante, sino que también te permite descubrir reliquias antiguas y secretos ocultos que enriquecen la historia y tu conexión con la fuerza. Y en el puesto número 1, Martha is Dead. Estás en la Toscana de 1944 en plena Segunda Guerra Mundial, pero lo que realmente te tiene en vilo no son las bombas, sino un oscuro misterio familiar. La campiña italiana es un lugar hermoso y sereno, pero en este juego esa belleza solo sirve para acentuar el horror que se oculta bajo la superficie. Los gráficos son increíblemente realistas, haciendo que cada paisaje, cada rincón de la villa, se sienta tangible y llena de vida y muerte. Eres Julia, una joven que descubre el cuerpo sin vida de su hermana gemela, Martha, en un lago. Aquí comienza tu oscuro viaje para descubrir la verdad detrás de su muerte, pero no es solo un simple caso de asesinato. La trama está llena de giros psicológicos que te harán cuestionar lo que es real y lo que no. El juego es una mezcla de exploración y resolución de puzles. No es solo caminar y mirar cosas bonitas. Tendrás que usar tu ingenio para juntar las piezas del rompecabezas. Cada pista que encuentras te lleva más profundo en la historia, revelando secretos perturbadores sobre tu familia y la guerra. Desde la música melancólica que te acompaña hasta los susurros en la oscuridad, cada elemento del sonido está diseñado para mantenerte en un estado constante de tensión. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.